Ahora disfruta Que yo soñé Va creciendo como el fuego La verdad es que a tu lado Es hermoso dar amor Es que tú Amado amante Das la vida en un instante Sin pedir ningún favor Es que amor siempre es sincero Sin saber lo que es el miedo Como parece ser real Que me importa haber sufrido Si ya tengo lo más bello Que me da felicidad El mundo cambia amor Solo tu amante No es todo por amor Amado amante 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 No por amor Ah, no mal amante 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 Ah, no mal amante